La Diputación destinará 260.000 euros a las convocatorias de subvenciones a proyectos de memoria democrática. La Diputación de Córdoba destinará 260.000 euros a las convocatorias de subvenciones a proyectos de recuperación de la memoria democrática para asociaciones y entidades locales en 2021, con las que se pretende apoyar la labor de los colectivos y ayuntamientos que trabajan para visibilizar una parte de la historia de los municipios de la provincia de Córdoba. Así lo ha expresado el responsable de memoria democrática de la institución provincial, Ramón Hernández, quien ha explicado que la recepción de las solicitudes se hará exclusivamente por vía electrónica, con un plazo de presentación de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Esta convocatoria tiene una doble línea de ayuda, una que va destinada a asociaciones de la provincia y otra destinada a ayuntamientos. Lo que se trata es de, con esta inversión, con este puesto en valor que hace la Diputación de la Memoria, lo que se trata es de recuperar todo aquello hecho que quedaron metido en el baúl de los recuerdos. Y por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando y tenemos que apostar por que se haga justicia, verdad y reparación. Las ayudas para entidades sin ánimo de lucro están dotadas con 60.000 euros y pretenden apoyar los proyectos de estudio, análisis, investigación, publicación o difusión relacionados con la recuperación de la memoria democrática de nuestros pueblos, en el periodo que abarca desde la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 11 de enero de 1982. Y hay que agradecer el esfuerzo de las asociaciones por mantener este trabajo, por mantener este canal de investigación y de difusión que han tenido durante todos los años y que un poco las instituciones lo hemos tenido abandonado. En esta nueva etapa de gobierno surgiera la creación de esta delegación para poder potenciar y ayudar a seguir aclarando la verdad sobre los hechos. Como novedad, se ha preparado un modelo de proyecto al que se deberán ajustar las solicitudes para facilitar la tramitación de las mismas, documento que estará disponible en la sede electrónica. Para hacer más viable el procedimiento, se mantendrá un encuentro con las asociaciones memorialistas en el que se les detallará las instrucciones necesarias para presentar sus iniciativas en tiempo y forma. En cuanto a la convocatoria para entidades locales, dotada con 200.000 euros, busca apoyar a los ayuntamientos que realicen proyectos de recuperación de la memoria histórica en sus municipios, facilitándoles el cumplimiento del artículo 15 de la Ley 52-2007 de 26 de diciembre. Con la puesta en marcha de estas subvenciones, con la puesta en marcha de estos programas, ha permitido a nuestro ayuntamiento disponer de un dinero y para poder avanzar en la investigación de lo que es el tema de memoria. Hernández ha finalizado haciendo un balance de los datos de la convocatoria relativa al ejercicio 2020. En el caso de las asociaciones, tuvimos un problema donde, por falta de tiempo, por falta de poder reunirse dichas asociaciones por el tema de la pandemia, se presentaron solamente siete proyectos y quedaron muchos en el aire, más que nada por falta de tiempo y por falta de infraestructura de las propias asociaciones, lo cual este año lo queremos solucionar. Dentro de estas actuaciones que tenemos enmarcados, tenemos el documental Yo estuve allí, de la Asociación Cultural desde la CIMA, la exposición virtual Cuéntame aquella guerra, de la Asociación Cultural Hiponubensi, o la Memoria Histórica y Democrática en Internet y el lenguaje de signos del Foro por la Memoria de la Carlota. Otros proyectos los que han trabajado en la investigación y elaboración de material didáctico, pues el estudio de la ASA de reloj, del Foro por la Memoria de Espejo, o la reedición de libros, como por ejemplo la Primera Republicana de los Pedroches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!